Este es un homenaje post-mortem a una mujer que dedicó su vida profesional en Quintana Roo, que fue una buena esposa, una buena hija, una buena madre, una buena abuela, pero sobre todo una gran colaboradora, como bien les dije, profesional, muy estricta con ella misma en su trabajo y sobre todo amiga de sus amigos, amiga de sus colaboradores, buena jefa y sobre todo una excelente colaboradora de quienes hemos tenido el privilegio de gobernar este Estado y desde luego de quienes han tenido el privilegio de ser oficiales mayores. Enhorabuena y que este sea el principio de muchos homenajes que tenga Tere Gamboa. Estamos haciéndole una justicia a Tere, no en vida, pero sí con ese gran legado y que además fui testigo personal de la manera en la cual ella dedicaba su vida profesional a este archivo y a preservar la memoria del Estado de Quintana Roo. También me tocó ser testigo de cuando le entregamos la medalla a Erick Pablo Martínez como la guardiana de la memoria, dedicada a su trabajo, con una señora muy profesional, muy disciplinada, guardiana celosa de miles y miles de documentos que fueron archivando aquí en el Archivo General del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!